La periodista y coordinadora de Televisa Espectáculos, Mara Patricia Castañeda, tuvo que ser sometida a una cirugía en la rodilla derecha, luego de que desde hace cuatro semanas en su casa tuviera un percance en la pierna, con un escritorio de madera. A través de una entrevista con TV y novelas, Mara Patricia Castañeda contó que ella tiene otras lesiones en la columna, por lo que ahora deberá empezar a hacer fisioterapia. Mara platicó específicamente que ella se encontraba en su casa, cuando de repente en el escritorio, ella se dio en la rodilla con uno de los adornos que tiene. Ella estaba haciendo trabajo de oficina y resultó que tenía un menisco roto. Sí o sí Mara tenía que ir con un especialista, porque desde hace tiempo, de repente se le dormía la pierna izquierda y tenía mucho malestar en la cintura. Cuando le sacan una radiografía se dan cuenta que tiene desviación de vértebras lumbares. La cuarta está apretando la quinta, porque de hecho se está desviando por los tacones. Entonces eso se tiene que arreglar con fisioterapia. La pierna se le estaba durmiendo incluso por este contratiempo, y no era como que la pierna izquierda se le estuviera durmiendo seguido. Pero todo esto pasaba por usar tacones. Ella mencionó que incluso un día cuando estaba trabajando desde su casa, se puso los tacones, y ella sentía que la rodilla se le iba de lado. Era precisamente la del menisco. La cintura le causaba mucho, mucho malestar. A Mara Patricia le tuvieron que hacer una laparoscopía, por lo que ella subió una fotografía de su pierna, donde le podemos apreciar tres hoyitos. En cada uno de estos podemos ver ya las puntadas, por lo que la conductora todavía no puede pararse más que para ir al baño, lavarse los dientes y estar muy poco tiempo de pie. En esta entrevista, Mara Patricia contó que ella no tendrá que dejar de usar tacones para siempre, sino que ella, junto con los doctores, tienen que ver qué tipo de tacón es adecuado para ella. Probablemente tenga que usar algún tacón como plataforma. La cosa es que no esté tan empinado. Muchos de nosotros ni siquiera nos habíamos percatado de esto, porque Mara Patricia sigue siendo muy constante y muy activa en redes sociales, publicando sus diferentes entrevistas y diferente contenido a lo largo y ancho del internet. Para finalizar su entrevista, esta famosa conductora confesó que ya tiene muchísimas ganas de volver a trabajar al 100% y que así pueda retomar sus actividades de lleno. La situación de la rodilla podemos decir que ya está algo arreglada, pero aún así Mara tiene que tomar mucha fisioterapia, lo cual con el tiempo dará sus resultados. Por ahora el especialista de espectáculos lo único que tiene que esperar es a asistir a su próxima cita en el hospital, en donde le van a retirar los puntos y le van a decir cómo marcha todo. Ella seguramente ya está en espera de que le den luz verde para regresar a su trabajo como si nada hubiese pasado. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.